Estas calles Y a causa de los peligros que encontramos al andar Hemos dejado de amar Hemos dejado de amar Un día nuevo ya vendrá Nuevos desafíos Nuestro parque se despertará Con la risa de niños Los abuelos, las abuelas Los que siguen sin parar Hijos, padres y hermanos Toda la comunidad Con los ojos bien cerrados Nuestra tierra duerme ya Hemos dejado de amar Hemos dejado de amar Un día nuevo ya vendrá Nuevos desafíos Nuestro parque se despertará Con la risa de niños Un día nuevo viene ya Nuevos desafíos Con los ojos bien cerrados Con los ojos bien cerrados Con tu abuelo, con tu abuela Todos juntos caminar Toda la comunidad Un grandioso despertar Poder, con tu abuelo, con tu abuelo, con tu abuelo, amaliñe en tu alemán